Abology Scientific se enorgullece de presentar Eneo, un dispositivo médico no invasivo que cambia espectacularmente la forma en que han estado funcionando los tratamientos antienvejecimiento estos últimos 15 años. Eneo le proporciona resultados antienvejecimiento inmediatos y duraderos, eliminando casi cualquier impureza de la piel. Eneo es un dispositivo médico no invasivo aprobado por la FDA, clínicamente probado y recomendado por dermatólogos. El colágeno y la elastina son la estructura de la piel que mantienen tanto la elasticidad como la firmeza. Cuando la producción de colágeno es baja, la estructura de la piel pierde su vitalidad, por lo que aparecen las arrugas y las líneas de expresión. Hay muchas razones para perder el colágeno y la elastina, como el envejecimiento, el estrés, la dieta, fumar y la exposición al sol. Eneo utiliza LED, tecnología de diodos que emiten luz con luz roja e infrarroja. Esta tecnología única fue investigada ampliamente por la NASA y demostró ser un tratamiento para la piel altamente efectivo. Hemos tenido éxito en concentrar ondas duales de filtro de 633 y 830 nanómetros, redirigiendo la profunda energía de la luz a la dermis para activar la producción de colágeno, mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la inflamación. Según se forma el nuevo colágeno, las líneas de expresión, las arrugas y las imperfecciones se borran y su piel aparecerá más tersa, logrando por lo tanto resultados profesionales con un método seguro y rentable. Eneo combina también un tratamiento térmico de hasta 107 grados Fahrenheit, 41,7 Celsius, para permitir el tratamiento y una mejor sanación de la piel. Ahora se pueden tratar inmediatamente las arrugas, pigmentación, poros agrandados y otras impurezas. En la caja de Eneo encontrará el dispositivo médico Eneo con su base de carga, un manual de usuario con la garantía, un cable de energía y una bolsa de viaje. El Eneo viene con una garantía limitada para toda la vida. Si no lo adquirió online, debe guardar el recibo original y registrar su producto en www.abology.com antes de 10 días laborables desde la fecha de compra para poder activar la garantía. También puede descargar la app móvil Abology Scientific para registrarse rápidamente. Para utilizar el Eneo, primero asegúrese de que está completamente cargado antes de usarlo. El régimen antienvejecimiento Eneo incluye cuatro sencillos pasos. Paso 1. Preparación. Limpie la piel con un limpiador retirando todo el maquillaje, aceites u otras impurezas. Una vez hecho esto, seque su piel. Paso 2. Potenciar. Puede potenciar el tratamiento aplicando un serum aprobado para su uso. Esto aumentará la luz infrarroja y mejorará el resultado final. Paso 3. Tratamiento. Aplique el Eneo sobre la piel con una presión suave. Deslice el Eneo con pequeños movimientos circulares de abajo arriba. Trate cada área durante 4 minutos. La luz infrarroja aparece solamente cuando la punta de oro del aplicador entra en contacto con su piel. Sabrá que lo está utilizando correctamente cuando sienta el micropulso y la luz infrarroja se encienda. Paso 4. Sellado. Finalice su tratamiento aplicando una crema hidratante en las zonas tratadas después de cada sesión. Limpie el Eneo con un paño seco, desactívelo y colóquelo en la base de carga tras cada uso. Para aprovechar al máximo su Eneo, se recomienda utilizarlo 3 veces por semana durante el primer mes. Después del primer mes, para mantener los resultados, úselo una vez a la semana. El tratamiento Eneo utiliza las tecnologías más avanzadas, creando sinergia entre la luz fraccional roja, la luz infrarroja y el tratamiento térmico. Además, Eneo mejora el tratamiento antienvejecimiento utilizando la terapia de micropulsos, oro de 24 quilates y luz azul desintoxicante. Estas tecnologías combinadas aseguran unos resultados antienvejecimiento sostenibles con un mínimo esfuerzo, cero efectos secundarios y sin alergias en la comodidad de su propio hogar. La terapia de micropulsos estimula suavemente sus músculos faciales para desprender la suciedad, reducir el tamaño de los poros, disminuir la hinchazón y lograr una mejor penetración. Utilizar una punta de oro de 24 quilates en el aplicador tiene un efecto significativo cuando se trata de dispositivos médicos antienvejecimiento, tiene el mayor estándar de calidad médico y es hipoalergénico. Eneo también utiliza luz azul desintoxicante que ayuda a eliminar las bacterias y los residuos oleosos que provocan las espinillas y otras impurezas de la piel. Las ventajas del Eneo. Resultados visibles e inmediatos. Dispositivo médico aprobado por la FDA. Probado clínicamente y recomendado por dermatólogos. Adecuado para la piel sensible, sin alergias ni efectos secundarios. Eneo es el único de su clase que es adecuado para el rostro y el cuerpo. Garantía de por vida. Se puede usar internacionalmente. Se realizó un estudio clínico prospectivo usando sujetos vivos durante un periodo de 12 meses. Lo realizó y publicó la Universidad de Harvard de Cambridge, Massachusetts. Se obtuvieron los siguientes resultados. El 90% de los participantes mostraron mejoría en la textura de la piel, poros más cerrados, menor descoloración de la piel y menos líneas de expresión. Los datos histológicos mostraron un notable aumento de colágeno en la dermis papilar del 100% de los especímenes tras el tratamiento. No se comprobaron efectos secundarios ni dolor durante las pruebas. El Eneo es la mejor solución hoy para el rejuvenecimiento y la reafirmación de la piel.